Martina, ¿se te ha roto el pantalón? No, aquí está ¿A dónde está? Ahí, esa te ha roto ¿La has roto tú? Sí, ¿y cómo la has roto? Se te ha roto La has roto Ay, con las manitas ahí en los bolsillos Muy guay, ¿no? Tú Pues muy guay hoy Corre, corre, corre Ya se ha vuelto loca Dile a las cuchufletillas ¿Dónde vamos? Se le cae porque la ha tallado Tres años Vaya Se le sube ¿Y vamos al parque? ¿A dónde? De bolas El parque de bolas De los bolsillos No, no son los bolsillos ¿Vas la manita? Buenas tardes Primer cumpleaños Y la verdad es que nos gustó muchísimo Pero no sabemos si le dejarán entrar al... Al grande Al grande Porque el pequeño es como demasiado pequeño Y yo creo que ahí se puede aburrir Martina Entonces... Pues... Yo espero y deseo que sí, ¿no? Yo creo que sí Es que yo le había dicho Jonathan Que dijésemos que ya estaba casi para los tres años Porque, bueno... O sea, yo a Martina la considero una niña muy espabilada Y que está muy alta y tal Pero... Uff... Luego a lo mejor pasa algo, lo que sea Y te sientes mal, ¿sabes? No sé No Así que diremos la verdad Sí, vamos a ver quién nos dice Vamos a ver quién nos dice Porque es que también si le van a poner en el pequeño No sé si nos va a ir bien Porque ahí es muy pequeño Se va a aburrir ¿Sí? ¡Hala! Venimos para entrar Estoy contenta, estoy contenta No hay que mirarla en ningún momento, ¿sabes? ¡Sí, que sencilla! Le tengo la necesidad de verla todo el rato y mirar Está súper alta Y me da miedo que se caiga Eso es todo colchoneta Ya Es inevitable, ¿no? La primera vez que viene y va sola, ¿sabes? Cuando vino por su cumpleaños Estaba con nosotros, ¿sabes? Desde el año y se tuvo que ir a la zona que hay detrás de Tamara Como veis ahí Ahí fue No sé si nos oiréis porque hace un jaleo aquí terrible Se cae, se cae esta Ah, toma Ah, toma ¿Están pintados? Hola, qué bonito Martina, no te vayas ¿Has bailado? Sí, has bailado muy bien ¿Te ha visto papá? Tiene un pintacaras, a ver... Está jugando Sí Y parece que ahora se está relacionando con varios niños que hay ahí Joder, a ella le es para más o que la pinten en la cara y que le pinten sus labios Así que... Te va a encantar Lo que pasa es que no nos podemos acercar porque aquí más tarde meses, aquí en medio y... Es que es como donde se cumpleaños Pero ella de vez en cuando corre a una esquina para buscarme y cuando la veo que va hacia allá voy yo Así que a ver si una de las veces que viene... Una vez de las veces que viene, voy Martina, ¿te lo has pasado bien? Claro, un huevo quíter ¿Hala, un huevo quíter? ¡Oh, qué suerte, eh! Un gusto Un gusto ¿Te lo has pasado bien en el parque de bolas, cariño? Ahora es pintura Es pintura Sí, parecía que era... No, pero es pintura Sí ¿Te ha pasado bien, mi amor? Rapunzel ¿Qué te he visto que te han metido antes un cosco? Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel Pues es una hinda con Rapunzel Sí, sí Con tupletillos hemos estado aquí como cosa de una horita y media o así Perfectamente hemos podido estar y la verdad es que nos hemos pasado muy bien Ella se ha divertido muchísimo, estaba jugando con otros niños Sé que se ha metido algún coscorrón porque ahí había cosas que como que le venían grandes Pero ella intentaba meterse Así que la verdad Que súper bien se la ha pasado a esta niña Toma, Martina La has cogido tú Qué fuerte, pues yo nunca he cogido nada en este tipo de máquinas Esta siempre tiene premio Si no consigues el premio te devuelves la mojera Bueno, pero la ha conseguido la primera, ¿vale, mi hija? Bueno, yo dejo Tienes pelotas prostricas Esto no es para ti ¿Se lo damos a la prima cuando venga? Sí Que cuando Martina, que este año va al colegio, pues cuando sea su cumpleaños vamos a celebrarlo aquí Porque mola tanto No lo sé A mí no me lo habéis dado chicos, ¿eh? Cierra la cartera que tienes ahí en la cartera Ah, bueno, yo te la había metido ahí Súper majos aquí Están todo el rato pendiente de los niños Súper majísimos los monitores Que le han pintado la cara Ha bailado ¿Verdad? Mira, un corazón Qué guapa Martí, ¿eh? O sea, que la verdad súper bien Yo creo que este año cuando cumpla los tres años que ya irá al cole, tendrá más amiguitos y eso Espera Yo creo que lo celebraremos aquí porque la verdad es que me encanta Bueno, aquí con los amiguitos y con las primas y eso, claro No hace mucho frío, ¿no? Ya, pero como sale de correr Ah, bueno, sí, es verdad Tiene un zumito, mi amor Me ha gustado, ¿a ti qué te parece? Sí, muy bien, además hay un montón de gente por dentro de las colchonetas Sí, ¿no? Y que hay un montón de monitores vigilándonos y eso Ahora vamos a dar una vueltecita porque parece que no, pero todavía es pronto Son las 7 de la tarde Sí, con esta de la que han cambiado ahora Sí, y vamos a ir a... Hace mucho tiempo en todos los días Sí, la verdad es que como ya se pone el sol más tarde Pues aprovechamos Y no salió sin llorar, ¿eh? Sí, pero es que ha estado un buen rato Hemos estado ahí una hora y media Sí ¿Y tú qué? ¿Te la has pasado bien? ¿Cuando sean más mayores celebrarán juntas el cumpleaños? No Con la familia sí, ¿no? No Tampoco Tampoco Es que en realidad que se llevan dos semanas, o sea, de calendario Dos años y dos semanas Sí, ¿no? Sí, bueno, 18 días Mirad, chicas, quién se ha quedado frita De tanto juego Es un síntoma de que se le ha pasado bien Ha descargado todas sus energías Esta está torrella con tanto color, ¿eh? Es que está acostumbrada a sus blancos y a sus cosas Mira, no sé si es que le va a salir los dientes pronto Pero está todo el rato llevándose cosas a la boca También, ah, bueno Va boceando A la última época le dio Y luego los dientes le tardaron Pero mira, mira Se lleva toda la boca Y ahora que está aprendiendo a coger las cositas, ¿verdad? Se intenta hasta poner el chupete A veces, si le pones el chupete a la mano, os lo pone A mira Mi niño ¿Qué? Mi Nico ¿Qué es esto? Una perusa Ponte el chupete, ¿verdad? ¡Vualá! Bueno, ahora para dejarlos mal Ha dicho que no quiere ponerse el chupete Mira, 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 mira Mira Pablo, pues es que no ha visto el proceso ¡Muy bien! Ahora se lo vuelve a quitar ¿Ves? Se lo pone Pues no sé Se lleva mucho el puño a la boca Se lleva todo a la boca Y va a poseer un montón No sé si es que a esta niña le van a salir los dientes dentro de poco Esto es muy raro Mira, con chufletillas Como veis el otro día os prometí que iba a terminar Y como veis soy un hombre de palabra Yo lo que digo lo cumplo, ¿eh? ¡Minico! ¿Qué pasa, bumbú? Con tus blancos y tus cosas, ¿eh? Como siempre Uy, a ver si se gira ¡Minico! ¡Mía! Preciosa mía Tú no me llores más A ver, abre los ojos Que me estoy yendo a los ojos Tengo un sueño A ver, mírame Ahí tenéis Y me voy Son bonitos No están mal Son normalitos, ¿no? Sí El montón de abajo, diría yo Voy a hacer ojo a ese Me estaba poniendo la camiseta del pijama Y me he quedado así Así que se me olvide Lo diré, ¿eh? No quiero que se me olvide el ganador de Instagram O la ganadora de Instagram Ahí va Así que voy a cargar comentarios y tal Y lo digo Pues ya lo tengo La pregunta de ayer era ¿Sabéis quién me ayudó con esta fantástica broma? La respuesta en el link de la bio, como ya sabéis La respuesta es Martina, ¿vale? Como habéis puesto, pues, todas Me vale Martina Me vale Blancanieves, ¿sabes? Porque sé que va referido a ella Me vale, ¿sabes? Cualquier mote que la hayáis puesto así En forma cariñosa O sea, no tiene por qué ser Martina Y escrito sin falta de autografía O sea, sin haber teclado una vocal A lo mejor sin querer Bueno, pues vamos allá Ya Ha tocado a PaulaCS3131 Ha puesto Martina con la A mayúscula PaulaCS3131 No me he creado tu foto Ahí la tenéis Un saludito Muchas gracias por participar Eres la super ganadora de Hoy Y no os olvidéis Seguir participando Y... Porque es que yo hasta que no siga todas No voy a parar Además esta vez Han sido un montón de comentarios 1470 comentarios Porra Minico Hoy nos despedimos tú y yo, ¿vale? Te quiero Como pasa en la cámara, ¿eh? ¿Verdad? Por cierto Hoy nada más salir de casa Hemos visto a una seguidora Que ella no sabía muy bien Como nos ha empezado a seguir Ni nada Porque dice que es ajena a todo esto Y... Y ha dicho que Mía es más guapo en persona ¿Verdad? Minico Porque es que quiero a ver Y le dice cualquier cosa Pues le sonríe Claro Cualquier persona que se para Y dice Hola mía Ya mía Se viene arriba Oye la verdad Ah, espera, espera Que viene otra Joder Mira mi familia Aquí Pues nada Cuchufletillas 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 Uff Que hoy la verdad Que bueno Cuchufletillas Hoy no hemos grabado mucho La verdad es que estamos Super cansados Esta semana ha sido un poco Ajetreada Ajetreada Y la verdad es que Estoy super super cansada Tengo unas ganas De irme a dormir Y bueno Pues para compensaros Que hoy ha sido Así un vlog Un poquito más Corto O ha sido un poquito más No sé Más Bueno Más de nuestra rutina Que tampoco hemos hecho Nada de extraordinario Pues voy a daros Un vídeo extra Que va a ser el del sábado Y luego el del domingo Que va a ser un reto chal Con Jonathan Sí Y decimos ¿Cuál va a ser? No No Que sea sorpresa Así que nada más Que paséis un buen fin de semana Recordaros que el sábado Ha dicho Tamara Que va a haber vídeo Por la mañana Y el domingo También habrá otro vídeo Bueno por la mañana No sé A ver Vamos mañana de tiempo Porque por la noche Vienen Roberto y Natalia A cenar Sí Vienen a cenar A celebrar el cumpleaños de Natalia Y luego Si tengo que editar A lo mejor tengo que editar por la mañana Porque no me da tiempo Entonces a lo mejor lo edito El sábado por la mañana Pero sé que el sábado Vais a tener vídeo sí o sí Sí Y el domingo el reto Y el domingo también Y también me gustaría Aparte del domingo Grabar como nuestra rutina Con las dos niñas Porque es algo que nos han pedido un montón Para que vean Como nos organizamos Y todo eso Sí Luego podemos hacer una rutina De cuando tú no estás en casa Claro Me manejo yo con las dos niñas Porque ahora La verdad es que tengo una rutina Que a mí me gusta No se me hace monotonada Todos los días Así que nada más Nos despedimos Dejarles un buen fin de semana Un buen fin de semana Con chufretilla Acordaros que el sábado habrá vídeo Y el domingo también habrá vídeo ¿Vale? Y ahora os dejo con mi canción Que me habéis dado dos mil likes malas Y ahora os toca dar otros dos mil Para que el lunes vuelva a cantar Entonces la canción que La canción que voy a parodiar Es Despacito Y espero que os guste Porque viene hasta con videoclick Oye os vamos a dar una pista Del reto del domingo Y adiós Me suscribo Quiero ver más vídeos tuyos Me suscribo Te dejo mi apoyo Y un comentario Escribo Subes vídeos Y con la campanita Un mensaje recibo Me suscribo Si apretáis este botón Me suscribo Que os gusta verme Hacer el tonto Percibo Pero que os vayáis Sin darle like Prohíbo